Saber el daño que te hacía, tú llorabas por mí, aguantando día tras día, esta forma mía mala de vivir. Tu habitación pensaba, tú cuando tren da fin, me porté como un canalla, no supe hacerte feliz. Y que estoy corrompido, lleno de alcohol y de droga, y mujeres prostitutas, porque Satanás nos contra. Te estamos vendiendo el alma, pero cuando tú das cuenta, quieres volver a tu casa, y el diablo no te deja. Por mi culpa, por tu daño, casada, casadas, que tanto me quieren. Por mi culpa, han cumplido, han llorado, mi ausencia, me desco la muerte. Por mi culpa, señor, por mi culpa. Por mi culpa, han sufrido, han llorado, mi ausencia, me desco la muerte. Mi culpa, Señor. Mi culpa. Vivo tenía todo y no supe verlo antes. Me con Dios me lo quiero, pero me llamo ignorante. Sé que soy un pecador, pero vengo arrepentido. Pido que me perdones, que también soy tu hijo. Soy como el halcón herido que quiere volar en el aire. Al igual que Jesucristo derramó en la cruz su sangre. Yo he derramado mis lágrimas paseando por las calles. He llorado como un niño cuando se cría sin padre. Por mi culpa. Cuanto daño en casa de personas que tanto me quieren. Por mi culpa. Han llorado, han suplido mi ausencia, merezco la muerte. Por mi culpa, Señor. Por mi culpa. 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 Bueno, para ti y yo. Saludos. Saludos. Saludos.